De verdad, tío, estoy cansada de que en el colegio me digan que es que abril no sabe jugar a fútbol, no sabe jugar a fútbol Pues sí, sí que... bueno, a ver, pensándome no sé mucho jugar Joder, tío, que me da una rabia Bueno, a ver, que estoy grabando, de verdad, chicas, no puedo estar así todo el día Bueno, chicos, hola, bienvenidos a un nuevo vlog Y pues bueno, hoy he pensado en que voy a llamar a una personita que sé que él sabe jugar espectacularmente Y a ver si me puede ayudar, pues no sé, a marcar algunos goles o alguna cosa así Bueno, primero de todo quiero que veáis mi pedazo de luz que hay que mirar De verdad que voy preparada y todo ahí con mi 16 de abril, de verdad, me encanta, ¿eh? Bueno, bueno, ya me dejo de tonterías Y bueno, para hacer un poco más emocionante, más exclusivo la cosa Para que no sea solo hacer goles y esas cosas Haremos una prueba de penaltis Y el que falle va a tener que comerse Estos pedazos de lacasitos Y es que como podéis ver, aquí tenemos los lacasitos originales Los de toda la vida, que son muy buenos Pero es que la casita ha sacado unos nuevos lacasitos Que son estos que son de chili En plan Y es que esto pica Esto pica un montonazo En plan, ya lo pone aquí, chili En plan, en plan, esto pica un monton He visto que son todos rojos Voy a probar uno, que aquí lo tengo Espero que no sea muy picante Porque a mí el tema picante no me va muy bien A ver, muy bien, chocolate Uy, sí que pica De hecho, mirad aquí, podéis ver el nivel En plan Me está empezando a picar mucho En plan, es como que te lo comes Y hay como una capa de chocolate Y luego empieza el picante De verdad, de verdad ¿Qué pasa? Mira, qué casualidad Es verdad, qué casualidad Porque estamos vestidos igual Ya ves, mira, mira, mira Sí, tú haces el barso también Sí, sí, yo también Chaca, ahí está Bueno, oye Te venía a proponer una cosa Que, bueno, ellos ya lo saben Vosotros y tú, Alberto Creo que he dicho nada Vale, ya me estás poniendo todo el lío No, no, no Es que como yo sé que tú eres un profesional en fútbol Sí, sí, me cuadra Que tú eres el mejor del mundo ¿Jugando a fútbol? Pero yo soy un muy, muy portero Yo me tiro, lo cojo todo Bueno, bueno, que te quería contar una cosa Y es que si tú estarías ofrecido a Enseñarme a buenos chutes A jugar a fútbol, básicamente Claro, yo sé jugar a fútbol, claro que sé Y me encanta el fútbol O sea, te voy a decir que estoy todo, todo, todo Todo el día jugando fútbol Aquí en el campo, en todos sitios Bueno, además para que estés más energético Pues van a haber unas recompensas Y es que, bueno, haremos algunos penaltis Y esas cosas Bueno, tú ya me enseñarás O ya me dices Pues van a haber unas recompensas Que tú ya las harás viendo Y están chulas Sí, la verdad es que están muy chulas Y muy buenas ¡Me encanta! Y bueno, vamos, Guille, ¿no? Vamos a comenzar Vale, pues nada Pues vamos arriba Y vamos a practicar un poco de fútbol Vamos Vale, chicos Vamos a mezclar estos dos lacasetas Los originales y los picantes En estas tazas Pero bueno Como yo soy tan espabilada Tan lista A la mejor del mundo Vale, pues para asegurarme Que Guille va a coger los picantes Pues voy a poner aquí En una taza Los originales Y los picantes Y luego en otra parte Voy a poner solo los picantes Pues luego Pues cuando él tenga los ojos cerrados Pues le pondré los picantes Ahí para que los coja Vale, esta taza Que son los picantes Los voy a esconder Así que Vale, pues ya tengo aquí A Guille con la pelota Y todo preparado Y bueno, Guille Pues ahora A ti te lo dejo Todo en tus manos Así que ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a empezar Practicando un poquito Los pases Y luego Me voy a poner yo de portero Y vas a chutar Un poquito de penaltis Vale ¿Sí? Vale, pero que es un penal Bueno, ahora Ahora te lo cuento Vale, vamos a empezar Haciendo un poquito De pases ¿Preparada? No sé yo, ¿eh? Pero no, no lo hagas muy fuerte No, flojo, flojo Empezamos flojo No vaya volando Tú tranquila Yo soy bueno Así que 3, 2, 1 No ¡Ay! Guille Bien ¡Eh! Ah, ya te has hecho daño Es que yo tenía una herida Entonces Vale, ahora cuando yo te la pase Tienes que parar el balón Y dármelo otra vez ¿La pa? Lo paras, ¿vale? Sí Vale, no, no está nada mal No está nada mal No está nada mal Bien, bien, bien Sí, es que yo soy la mego Vale, me gusta, me gusta, me gusta, vale Me voy a poner de rodillas y todo De rodillas No voy a hacer nada Nada Esto, esto es injusto Estoy jugando con una persona que es profesional Y es normal que no pueda Ponerlo ahí Ah, puedes meter gol, ¿eh? Desde ahí Vale, vale Concentrate Coge carrerita ¡Que se está moviendo! ¡No te muevas! Tú tranquila Coge mucha carrerita y chuta fuerte Carinita Vamos Una, dos ¡Intentale! Nada Que no me ha salido ¡Eh! Me has hecho etapa Eso no vale, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Casi, casi! ¡Eh! ¡Era buenísima, eh! ¡Era buenísima! Casi la metes, ¿eh? Mira, mira, Guille Vale, vale ¿Quieres tomar de hacer toques? ¡Vale! Verás tú que vamos a perder el balón Ahora por hacer esto Puedes hacerlo O con la rodilla O con el pie ¿Puedo probar las dos? Con lo que quieras Como si quieras hacer rodillas y pie Uy, eso ya es más complicado Lo que tú prefieras A ver, tuve la rodilla Rodillas es más fácil Bueno, un intento Ahora vamos a hacer dos Vale ¿Sí? Me reía Tú puedes ¡Sí, me va la pelota! ¡Una! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi, casi! Vale, lo tenías ¡Ah! ¡Casi! Es que no me sale Bueno, ¿sabes qué, Guille? Para tranquilizarnos un poco Me apetece unos lacasitos ¿Ah, ese será el premio? ¡Sí, sí! ¡Ah, lacasitos! ¡Sí! Vale, ¿qué se tiene que hacer? La infancia de todo niño Bueno, pues lo que quiero hacer es unos retos con los lacasitos y unos penaltis Vale A ver, ¿quién pierda si tiene que comer un lacasito que puede picar o no picar? ¿Un lacasito que pica? Bueno, eso ya lo verás tú Vale, yo creo que va a ser muy fácil Te voy a ganar yo Que Eva, Guille, te voy a ganar yo Que te crees aquí el rey del mundo Y no Que yo soy muy buena en los canales Vale Que tú no lo sabes Vale, ¿qué quieres? ¿Empezar chutando o parando? Bueno, voy a pararla Porque antes no lo hice Vale, pues como yo soy bastante mejor que Abril Voy a jugar con los ojos cerrados Pues que aparte de chutar También voy a tener que parar con los ojos cerrados Y incluso así creo que voy a ganar ¿Así que estás preparada? Yo Preparadísima siempre Voy a chutar muy fuerte 3, 2, 1 Ojos cerrados Si no lo has dado Vale La estoy tocando, eh 3, 2, 1 He parado, la he metido No, seguro que la he metido y la has cogido ahora Si, va, la has metido No la has metido Bueno, puede ser porque no he escuchado la roca Y siempre que me doy pues suena Ah, pero que suena así Vale, pues nada Pues ahora me voy a meter yo Con los ojos cerrados Y también te la voy a parar No, porque ahora te toca comer con los ojos He ganado He ganado Vale, mira que aquí en esta taza Tenemos los latasitos Para que veas Los picantes Y los originales Vale Muchos rojos y azules Que son mis prefes Bueno, pues ahora lo que vas a tener que hacer es taparte los ojos Tápatelos Vale No, 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 no Tápatelos con las manos Ah, si, me lo estoy tapando ya Ya lo veo Ahora voy a coger esto Producción, dame esto Toma producción Pongo la mano Espera, espera, espera Eh, no veo, eh Mira, mira, ahora, ahora Coge uno Aquí, vale, si, lo veo Mira, voy a coger Más de uno Más de uno por si No me toca el picante Espera, espérate, espérate Ya, ya, ya Fue normal, huele en la casito Sí, sí Es una casito, Guille ¿Puedo abrir los ojos? Sí, sí, ábrelos Vale, es una casito Esto es una casito, Guille De toda la vida una casita ¡Ah! ¡Ah! ¡El picante! ¡Eh! ¡Sí, claro! Ok, todos son picantes No, son todos picantes ¡Tres, tres, tres! ¡No! ¡Ah, pica mucho! ¡Tanía una casita de pica mucho! ¡Es el chocolate que pica! ¡Está tocando la casita picante! ¡Eh, ya has hecho trampas seguro! No, yo no he hecho trampas, Guille ¿Cómo voy a hacer esta preciosa de niña? ¡Ah! ¡Ah, pica! ¡Ah, pica! Encima, que la has fallado Yo me has comido uno picante Así que ya, para rematar encima eso ¡Joder, qué mala suerte que tengo! Te aguantas Vale, pues chuta tú ahora Que la voy a parar Y te vas a comer tú también uno picante Sí, va Ya verás Vale, Guille Pues ahora me toca a mí Y voy a ganar Vale, avísame, eh Sí, sí, yo te aviso Vale Vale ¡Eh! Esperemos Esperemos ganar Porque yo no me quiero comer uno de los lacasitos Bueno, en verdad A coger y los buenos ¡Claro, claro! Vale, pues voy a tirar en ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Si la pala hay ahí, no! ¡Eh! Es que es muy complicado con los ojos cerrados Vale, ¿estás preparada? Voy a volver a tirar con los ojos cerrados Porque confío en mí Sí, 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 ya verás, ya verás Espera ¿Por qué tengo que esperar? Ya, 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 ya está Ya, es que Sí Estaba poniendo bien, ¿sabes? Para que te tocara uno bueno Mira, mira todos Que voy a coger Porque sé que me van a tocar todos blancos Mira, todos blancos Guille, me parece que te has pasado un poquito ¿Qué va? ¿Hay picantes? No Ah Creo que no Creo Pues dentro Ya, ya puedes abrirlos ¿Qué? Bueno Pues creo que he pillado algo que pica, ¿eh? ¡Creo que todos pican! ¿Por qué todos pican? No sé, ahora escojo un puñado malo, Guille ¡Hola, gente! ¡Viva un montón! ¿Y dónde está el agua? Bueno, es que el agua... ¿Dónde? Me parece que no hay agua Que me he comido un montón Bueno, Guille No es mi culpa Has perdido y encima otros picantes ¿Qué quiere que te diga? Yo no entiendo por qué todos picaban Y tú has cogido uno y no picaba Bueno Suerte Vale, Guille Pues me toca Y esta sí que te la voy a marcar Pero va ¿Qué vas a aplicar? Sí Pues mira Yo voy a estar con los ojos abiertos ahora Porque aún me pica la boca Así que te la voy a parar Ajá, ajá Mira, te pica la boca Ya, mira Un poquito Bueno, que no me enrollo más Va ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué quieres comer las casitas picantes? No, no me van a tocar picantes Ya veremos No, ya veremos Ya veremos Acompáñame, Alberto Voy a coger Y me voy a encargar de que te toques los picantes Vale, pues Lo que Lo que no sé ¿Por qué aquí hay las casitas de color rojo solo? Y aquí también Vale, voy a coger esto Porque no sé por qué A mí eran todos de color Y estos son de color rojo solo Abril, creo que tenemos que hablar de una cosita bastante, bastante, bastante importante Verás que qué tan importante es para hacerme perder Sí, porque hay una taza de solo color rojo ¿Por qué? ¿Por qué qué? Es que cuando he ido a ponerlos en el de estos estaban todos rojos ¿Ah, sí? Pues venga, cómete cinco rojos No hace falta Sí, sí, porque has perdido y te he parado el valor Así que te vas a comer cinco rojos como he comido yo antes No me puedo coger de la otra taza que es más picante No, 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 no ¿Dónde está? Me duele mucho la barriga Bueno, es lo que tiene Ahí me has hecho trampas Pues yo también te voy a hacer comer picante Así que vamos Tres, dos ¿Cuántos cuántos? Muchos No puedo Muchos Y no, Guille Sí, sí puedes Esto ya va Ahí, todo esto Habla de tres Una Dos Y te es dentro ¡Dentro! Muéldelo, muéldelo Que pique, que pique Ah, o sea que estos sean los picantes, ¿no? ¿O no pica? Pica Ah, este sí que pica, ¿no? O sea, me has estado haciendo trampas Me ha pillado, lo siento mucho Yo me voy a beber agua abajo porque me está dando algo Adiós, despide tú el vlog Eh, pues nada Despido yo el vlog por aquí Ha hecho trampas Así que, bueno El canal me ha sido bueno conmigo La he pillado Y ya sabéis Si queréis más domas como estas Que se las hagamos a Arta O a Natalia O a quien sea Reventad el botón de likes y comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que, adiós La la la… La 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 la...